Sí, todo bien. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos entrando todos. ¿Cómo andan? Profe, hay gente que quiere entrar. Y yo lo estoy haciendo entrar a la gente que quiere entrar. Bueno, profe. Hay un asesor que está sonando. Las cosas no son automáticas. Vas a acordar el sonido del asesor. Claro, pirulín, pirulín. Buenas, buenas a los que están llegando. Buenas, buenas a los que recién llegan. ¿Cómo dice que les va? ¿Cómo? Bueno, muchachos. Poniendo cámara para que yo los pueda ver. Así podemos estar un poco en contacto. Ay, veo caras, veo caras. Hay gente atrás de eso. Yo pongo la cámara y me explota el teléfono. Disculpa, no puedo. Bueno, yo les recomiendo de ser posible que se conecten con una compu. Ser posible. Porque pueden poner el teléfono como cámara. Hay unos lindos programitas por ahí que funcionan como cámara y micrófono. Entonces van a poder tener la posibilidad de trabajar con los dedos. Y al mismo tiempo poder ver y poder estar. Porque, no sé, ¿lo conocen ustedes el programa ese, no? Sí, no sé, no sé, no queda 1.100. Así no me cuenten esa. No es verdad. 1.100 no. Puede ser. Yo les creo que las cosas no sean muy modernas. Pero está bueno para poder trabajar tenerlo así. Entonces van a poder trabajar. Hay un programa que era el DroidCam. Que es para Android. Ustedes lo corren y se conecta el celular. Le sirve de cámara para la compu. Está bueno y con eso pueden tener cámara. Pueden manejarse con la compu. Pueden estar tranquilos. Entrar con el celular es medio marrete, ¿no? Medio como que no se ve mucho. Le da mucho trabajo. Y la idea también es que la aprovechen. Que les sirvan las clases. Si no es más complejo todo. Ok, me parece que no golpea más la puerta ahora. Ahí está, ahí aparecieron. Yo amenazo y empiezan a aparecer. Ok, ok, ok. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Bien. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, profe. ¿Y usted? Terminando la semana. Terminando la semana. La última vez. Ya casi está. Abancando el fin. Abancando el fin. No, claro. Yo espero que ninguno de ustedes esté en la previa. Porque ya empezaron a chupar de temprano. Eso no se hace en una clase. No, no. Estamos en casa, profe. Aparte, tengan en cuenta de que falta todavía. Estamos temprano. Sí, sí, sí. Falta física también, hoy. Hasta las 12. Claro. Yo sé que hay temas y materias que se pasan mejor con algún tipo de ayuda. Pero no, no. No es el caso. Bien. ¿Y alguna progencia más linda? Que yo seguro. No. Claro. Sí, va por ahí. Pero, bueno. ¿Qué querían? No, yo estaba por decir. Yo a veces me tengo que detener en lo que digo. Porque por ahí puede ser malinterpretado. Claro, no. Hoy en día está complicado. No hay que pasarse de la raya. No. Hay que tratar de... No. No. No hay que pasarse de la raya. ¿Pueden mirar el videíto? ¿Sí? ¿O no? Yo no sabía ni que había un video, profe. Perdón. Exactamente. Yo también. No, no, no. Sí, yo no sabía. Lo dijo ella, pero bueno. Muchaches. ¿El video de Ford? No. Esta semana... No miren nada apurado el aula virtual porque no van a tener tiempo. Hay video de Maya, sí. Pero también hay un video mío. Todas las semanas busquen... Porque hay videos de teoría y de práctica. De decisión. Decisión. Lógico. Todas las semanas busquen porque van a ver que hay videos de teoría y de práctica. ¿El video del if o sí condicional? O por lo menos miren y si no encuentran, no encuentran. Pero generalmente va a haber. Entonces yo tengo un video para esta semana y otro para la semana que viene que todavía no lo puse. Lo pongo más cerca de la semana. El problema que tenemos es que no vamos a tener clases conmigo la semana que viene, pero yo lo voy a poner. Ustedes lo van a ver y vamos a tratar de hacer algo cuando podamos. Porque esto es así. Se hace como se puede. Lo que nosotros teníamos hasta ahora, lo que veníamos haciendo hasta ahora y lo que hicieron ustedes en la práctica, era... Una ejecución de una instrucción, abajo otra, abajo otra, abajo otra y así, ¿no? Entré en el foro y no vi video tuyo, solo de Maya. Se llama Unidad 2. ¿Están, chico? Unidad 2. Sí, señor. Se llama Unidad 2. Ustedes van a distinguir los que son míos de los que son de las entradas, que son mías o de Maya porque básicamente tienen mi cara o la de Maya. ¿Estamos? Pero es diferente. Sí, cada vez que dice Semana 2. Semana 2. Yo les voy a pedir que ustedes hagan algo parecido. No, 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 pero es Semana 3. Entonces, le voy a pedir algo que hagan ustedes algo que es parecido. Yo necesito que de alguna manera poder ir identificándolos, ir viendo, conocer las caras, ¿sí? Entonces, deberían poner foto. Esto ya lo habrá dicho Maya, yo se lo repito. Poner foto en el perfil del aula virtual. Sí. ¿Sí? Eso es. Sí, ya. ¿Sí? O sea, ya vayan pensando en poner una foto. Y en la clase, o cámara, o alguna foto, no me dejen tanto. Pónganse el nombre, pero no me dejen tanto con los nombres. Porque yo, tanto cuadrado vacío. Profe, yo ahora me conecto. Tengo el celular cargando y en la compu no tengo cámara. Además, no estaba cargada la cuenta de Zoom, entonces me aparece nada más. El nombre, el nombre. Todo bárbaro. No, 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 todo bárbaro. Yo les cuento nomás para que ustedes traten de, digamos, para que sea la excepción y no la regla. Entonces uno, uy, bueno, yo no pude ahora, voy a hacerlo. Está bien uno, dos, pero estamos teniendo, yo estoy teniendo, ustedes tienen una idea. ¿Vieron la pantalla donde están todos los cuadraditos de la gente? ¿Lo están viendo? En vuestro Zoom, aquellos que lo ven con la compu, recorran los cuadraditos y se van a dar cuenta de que tengo gente, de la cual puedo ver de la cara, podemos charlar, gente que tiene alguna fotito, y después tengo muchísima gente que es un montón de nombres sueltos y es muy difícil que yo pueda... Disculpe, ¿podría levantar un poquito su volumen? No, no puedo. Yo estoy hablando y creo que no se puede subir. Yo lo que, si ustedes me esperan 10 segundos, yo lo que estoy haciendo ahora, se va a perder en algún momento la señal, es buscar otro tipo de aparato que tengo también que es más fuerte. Lo que pasa es que yo vivo todo el día con estas cosas y llegan a un punto en donde me voy, se me van agotando las baterías a mí y a los aparatos. Entonces ahora acá estoy, tengo estos. Entonces me voy a sacar estos un momento y voy a hacer el cambio. No los voy a escuchar por un segundo, por un ratito. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. ¿Ahora me están escuchando? Sí, profe. Sí, mucho mejor. Un poco mejor, ¿no? Ay, pero la luz me... Ahora me voy a encontrar la luz, yo ya no sé qué hacer, miren. Está oscuro, profe. Estoy oscuro. Sí, profe. Ahí está. La luz que tengo se ve que está medio floja. Bueno, entonces como les decía, esto es de vincha, ¿vieron? Que para estar todo el día es medio complicado. Y además yo uso anteojos y esto con los anteojos, ¿sabes? La patilla se me clava en el cráneo. Entonces por eso es mejor el cosito que son chiquititos, son más cancheros. Pero bueno, no importa. Ya vamos a ver cómo podemos manejarlo. No, no estoy más dark. Ahora estoy light. El olor a chivo. No sé qué tiene que ver el olor a chivo. No, porque hay gente que no se bañó, entonces lo puso en el chat. Claro, pero no se dieron cuenta de que justamente la gran ventaja de esto, yo tampoco y nadie se da cuenta. Bien, lo único que hay que cuidar únicamente es estar medianamente vestido. El resto no tiene importancia. Bueno. Creo que entendieron, como no hay mucho que explicar. Son gente grande, ya saben todo lo que yo quise decir cuando dije que quería verlos. Ahora que los estoy viendo y estamos así charlando de la materia, cuéntenme. Y venimos haciendo secuencial, ¿se acuerdan? ¿Qué llegaron a trabajar con Maya? El Dels y el IF en lo que es Chapim. Bien, el IF. Perdón, el IF. Sí, bueno. Sí, el IF, el IF, el ELS, toda esa historia. Todas esas cosas. Hicimos práctica. Bueno, estuvieron haciendo práctica. Vamos a tratar de ver nosotros un poco cómo lo trabajamos, pero... Vamos a ver un poco cómo lo trabajamos. Nosotros tenemos que ver. El Chapim, por un lado. Y además del Chapim, tenemos que empezar a ver otra cosa que es importante. Que es todo lo que sea la escritura con el Python de todo esto. ¿Empezaron a trabajar algo con Python? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. A practicar en mi casa solamente. Ok. Vamos a hacer una cosa. No, todavía no. Había un ejercicio más que simple, recontra simple, que lo único que pedía era... A ver si... Vamos al Zoom. Voy a compartir. Como siempre ustedes saben que yo comparto así medio a lo que sale. Vamos a ver primero... Un poco voy a abrir para correr el Structorizer. Ahí va. Vamos a ver... Ahí va. miren, no se vuelvan locos bájenlo el más nuevo traten de bajarlo como un zip ahí entre las opciones miren, si ustedes van a ver las opciones van a ver que hay opciones para bajarlo como ejecutable como exe o como zip en algún lado como compactado, descarguenlo ábranlo en una carpetita como lo tengo yo y traten de ejecutarlo así a ver si de esa manera les anda me parece que de esa manera les puede resultar más fácil bueno, de todas manera no se vuelvan locos, el Structurizer lo único que yo lo uso, sí porque para mí es más fácil escribir en este lugar donde todos vemos, que escribir en tratar de dibujar en la pantalla ustedes pueden dibujar con la mano en un papel sí, está bueno porque la idea es hacer el chapín en papel y después probarlo en Structurizer para ver si funciona o no en Structurizer no van a poder saber si funciona lo que van a poder ver es dibujado es un elemento de dibujo no es incluso hay hay gente que dibuja directamente con una planilla de cálculo no tiene que por qué ser con este con Structurizer fíjense vamos a dibujar con Structurizer porque vuelvo a repetir para mí es más fácil vamos a tratar de hacer me tiene que esperar 10 segundos a ver si ahí va este el Structurizer lo que tiene vamos a ponerle un nombre y vamos a hacer un programa ¿ustedes fueron a los parques de diversiones? ¿cuál es el parque de diversiones que más conocen? yo iba al parque de independencia pero cerró cerró no ese no cuenta nada ¿cuál es el más famoso del mundo que no fueron pero igual conocen que no lo han ido? el de Disney bien vieron que en los parques de diversiones tipo Disney este uno entra a usar este un un determinado juego y lo puede usar o no de acuerdo a qué a la altura a la altura ahí va vamos a ponerle vamos a hacer un algoritmo donde yo le dé la altura y vamos a suponer que puede entrar de acuerdo a la altura ¿sí? entonces vamos a tomar vamos a ponerle ¿qué le ponemos? Disney 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 bien miren qué lindo el algoritmo se llama Disney ¿qué tenemos que hacer para poder resolver este problema? le vamos a pedir una altura ¿y qué hacemos con la altura? determinamos qué tan alto se puede hacer primero en el juego y de ahí nos basamos vamos a suponer que tenemos una altura mínima ¿sí? pongámosle un metro treinta metro cuarenta para nadie chiquito sí les pido por favor que no me no me cargue con la altura porque esto se pudre ¿no? no sé no no te conozco profe ¿y uno treinta profe? no 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 puedo puedo así sin titubear decir que mido un poco más que metro treinta bien no que metro setenta pero vamos vamos ahí vamos a pedir una altura vamos a suponer que el metro cuarenta es el límite para poder entrar a este juego y le decimos si entran o no ¿qué les parece? perfecto sí ¿qué tenemos que hacer primero? medir pedir la altura pedir la altura vamos a tener que de alguna manera definir las variables que vamos a usar yo lo voy a escribir ahí podemos escribirlo en un costado de la hoja donde ustedes quieran dijimos que vamos a usar una que se va a llamar altura y que va a tener ¿qué valor? ¿de qué tipo? entero un entero un entero ¿y qué vamos a hacer con la altura? vamos a comparar vamos a comparar si puede pasar al juego ok entonces yo creo que con la variable de altura ya debemos haber hecho ¿no? sí ¿cómo escribíamos nosotros esto de darle un valor a la variable que pedirla entender ¿cómo le poníamos la variable? ¿cómo hacíamos para darle un valor a la variable? le poníamos leer altura ahí ya tenemos la altura ¿qué tengo que hacer entonces después de eso? en comparar si esa altura puede pasar o no con la altura predeterminada bueno Gastón dice eso ¿están todos de acuerdo? ¿cómo dijo? perdón ¿me podés repetir? ah bueno no escuché no lo escuché por favor Gastón si sos tan amable podés repetírselo porque no lo escucharon comparar la altura que pusimos con la altura que nosotros pusimos predeterminada metro cuarenta dijimos sí está bien hay que hacer un IF claro ok hay que hacer una pregunta un IF una decisión lógica lógicamente tenemos que decidir entonces vamos a ver perdón porque se me hay dos caminos una verdadera y una falsa hay que utilizar ponga por favor en realidad profe en realidad bien en realidad ahí está mal ya porque ya tenés una variable que se llama altura y no podés poner leer altura ¿por qué no puedo? porque no podés tener digamos un dato que sea ya con un nombre variable digamos no sé cómo explicarlo y tratás de hacer un esfuerzo porque no entiendo pero si la comparación la hacés con una constante no hay problema y entonces no podés ingresar otro dato que modifique esa variable pero él dice que es una palabra reservada ah claro vos decís que es una palabra reservada pero en este caso no yo diría que por un ejemplo donde dice leer altura cambiaría a leer no sé otra cosa altura de tal persona claro pero no está reifiniendo la altura él puso el nombre del programa y después puso que altura la variable la variable no claro yo le estoy pidiendo al usuario que me diga qué altura tiene claro yo le estoy leyendo la altura la altura yo digo voy a hacer un entero y le voy a pedir al usuario que me entre por teclado que me escriba un entero y ahí con mostrar tendría que ser o no con mostrar y comillas ingrese la altura a ver vamos a venir acá vamos a agregarle antes otra que diga mostrar ingrese altura en centímetros sí vamos a poner en centímetros no vamos a decirle nada para no complicarle el texto pero muestra el carterito lee altura esto en python ¿cómo lo hacíamos? ¿se acuerdan? con input con un input ahora vamos a ver después el input y lo vamos a hacer todos juntos lo vamos a hacer entonces ahora ya le mostramos el cartelito de altura ya leyó la altura y ahora viene la pregunta yo para hacer una pregunta hacer un if lo hago con este que está acá donde acá voy a poner la pregunta ¿qué pregunta era? altura es mayor a altura mayor a 140 porque era en centímetros dijimos ven que tengo la forma que tiene la decisión el if tiene dos posibles caminos uno para el caso que sea verdadero y otro para el caso que sea falso este es un llamado a la solidaridad no me pongan esos famosos if que hacen esas decisiones lógicas con un triángulo que no es triángulo y que hacen dos rayitas chiquitas en cualquier lado y después sigue por cualquier lado y no se entiende la forma que tiene es este triángulo invertido de ahí sale una raya al medio donde queda una cosa que hacer de un lado y otra que hacer del otro ¿sí? no me compliquen por favor ¿ok? respetando siempre esto nosotros entonces venimos ejecutando desde arriba y de acuerdo a la altura va a ir a tomar el camino de la izquierda o el camino de la derecha ¿qué tenemos que hacer con el camino de la izquierda? fue una consulta si se puede hacer poner un triángulo más grande en la parte verdadera sabiendo que puede llegar a haber más código de ese lado o si o si tiene que ser bien simétrico vos podés hacerlo cuando lo dibujás a mano como quieras el ancho de cada columna lo que sí te pido ¿sabés por qué? te digo les digo esto porque yo he visto que hacen el rectángulo así y en vez de un triángulo invertido que termina en un punto le hacen dos rayitas que terminan termina una acá y la otra acá ¿sí? y después empiezan a escribir acá y acá y yo no sé si lo están dividiendo por la mitad o no porque la raya empieza a moverse y entonces empieza a hacer una cosa donde en lugar de ustedes decirme algo donde no hay duda paso a interpretar me parece que lo que estás tratando decirme es esto y ahí es el problema porque el algoritmo no se interpreta el algoritmo es claramente lo que hay que hacer entonces tiene que estar claro para que no queden dudas porque nadie puede inventar cuál es la solución uno tiene que ver la solución uno cuarenta clavado rema la leche bla 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 bien si es más grande de uno cuarenta pasa si no no pasa entonces si es más grande uno cuarenta ¿qué tiene que hacer acá? Mostrar puede ingresar al juego vamos a ponerle así pasa para no complicarnos la vida si no si no alcanza el metro cuarenta vuelve el año que viene acaso espera que lo escribí no lo vuelve el otro año no otro año cualquiera cuando quiera a lo mejor el año que viene no puede pobrecito ¿estamos? hasta aquí vamos ¿no? perfecto ok ¿quieren que lo escribamos esto en python? vamos a ver python genial sería esto que está acá este hay que cerrarlo ahí está este es el instructorizer vamos a venir a acá esto que está acá es el sublime text ¿no? sí o sublime como ustedes quieran vengo acá y digo ¿qué tenía que hacer? lo primero yo no los tengo uno al lado del otro pero vamos a ustedes sí lo tienen primero primero ponerle primero ponerle el nombre tenemos que definir las variables ¿cuáles van a ser? bueno en python en python desgraciadamente no definimos variables no se le pone el nombre al programa lo que podemos hacer es ponerle así un comentario donde diga altura dos puntos entero para ayudarlo al que lo va a leer ¿sí? después ¿qué tenía que hacer yo? voy a ponerlo todo como comentario le tenía que decir claro le tenía que decir pedir altura después leer la altura si es si es válido más alto que 1.40 pasa ¿sí? entonces ahora vamos a llenarlo con instrucciones de python ¿un numeral también? no numeral no con asterisco ¿qué pasa? como comentario ah yo me estoy medio medio trabado o a lo mejor era así yo lo puse con numeral con numeral es comentario bueno entonces estoy más trabado que medio trabado estoy ahora sí eso eso es eso es eso es en otro lenguaje profe sí 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 no no te creas que no tengo tengo confusiones olvidate olvidate no importa no importa esto lo vamos manejando entonces vamos a venir acá y le decimos altura entero ese era un comentario pedir altura ¿cómo le pido la altura? print un input no bueno si querés altura igual ahí si yo le pongo input y acá le pongo ingrese altura altura dos puntos ¿se ve bien? porque yo le agrandé la otra vez la letra y no sé si lo suficiente está perfecto yo lo veo bien estoy en la compu sí ¿todo ven bien? sí sí bien entonces si todo ven súper bien estamos súper felices ok fíjense que lo que tiene en Python que lo que hace es el texto que le va a pedir y la asignación a la variable es todo en una sola en un solo paso digamos ¿sí? sí ¿cómo lo devuelve? ¿qué devuelve acá? y ahí va a mostrar en pantalla un string al usuario e ingresa altura un string bien dijo compañero un string ¿cómo hago para que sea un entero? lo tenés que convertir con el int ¿puede ser? int era sí int entonces le tengo que decir esto que acabo de recibir hacémelo int para que no ponga un texto para que no se avive la otra persona y ponga un texto para que cuando escribe en 15 no sea porque yo altura va a ser si pone 150 va a ser 150 pero no va a ser el número 150 va a ser un texto 150 ¿se entiende? vamos a aclararle al usuario ingresa en forma de entero o de número en decimal porque capaz sí bueno pero suponemos que el usuario no es muy despierto pero tampoco tan dormido ¿no? ok si le estoy pidiendo una altura no me va a escribir un metro y medio va a poner 160 hay un historio para todos ok ok entonces ahora viene el if ¿cómo era el if? ¿if? altura ya directamente mayor que 140 directamente el número y ya estamos y ahí ¿qué más? y nada más dos puntitos claro y acá lo que voy a hacer ¿qué voy a hacer ahí? o sea acá voy a hacer un print ¿qué diga? que demostrar para uno pase no más después voy a escribir el else que es el el que le dice que voy a pasar a la otra rama y acá le pongo print vuelva otro año ¿está bien? perfecto para mí es muy importante que ustedes entiendan que en Python a diferencia de de lo que estábamos haciendo en Chapin la manera de indicar los distintos caminos es esa corrida me estoy corriendo esa corrida a un costado ¿está bien? ok ahora yo si lo quiero ejecutar ahí estoy ejecutando ingrese a altura le ponemos 170 hay un error ah no esperen que acá tengo otro que voy a no 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 si lo borras no sí sí pero no importa ahora venimos como reciente y venimos a el que acabamos de hacer nosotros que se llamaba ¿cómo se llamaba? alto y bajo no era esto o si era esto sí eso es buenísimo ah bueno le pusiste que sí de pedo si lo venís que no creo que lo borras eh si fue no 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 es una casualidad grande eso quiere decir bien entonces vamos a ponerle ahí ingrese a altura le decíamos 170 pase nomás ven vamos a volver de nuevo a este y le vuelvo a dar y le pongo 110 vuelvo a otro año carita triste carita triste no no tiene no le pusimos carita triste pero vendría a ser carita merece una carita triste bien ¿qué cosas hay que notar acá? el tipo de dato esto de que la altura es un tipo de dato numérico por lo tanto cuando yo lo comparo acá que le pongo en el if la profe bueno ¿cómo dijo? pregunta ¿hizo yo? se perdió se perdió no escuché lo que dijo yo dije que tenemos ¿qué es lo que está ahí después del if? un número altura mayor que 140 ¿qué es? una comparación numérico una condicional un operador matemático bien ahora ya tenemos varias opiniones tenemos la gente que dice que era una comparación una comparativa un operador lógico un una condicional voy por la condicional bien esto es así esto que está acá por supuesto es una comparación que consta de dos valores uno que se llama altura y otro que se llama 140 altura es una variable 140 ¿qué es? un número entero una constante una constante una constante número entero ¿sí? o sea es un número entero pero además es una constante 140 va a ser siempre 140 en cambio altura puede cambiar de valor entonces yo ahora puse de un lado la altura de otro lado el 140 y entre ellos dos puse un un operador de comparación y el resultado de esta expresión de decir que altura mayor que 140 puede tener dos posibles valores ¿cuáles son? falso o verdadero bueno verdadero y falso sí verdadero o falso exactamente o sea que yo ahí podría poner cualquier cosa que pueda ser verdadero o falso ¿ok? bien supongamos que este yo ahora digo voy a a complicar la cosa y digo si tiene más de 140 puede pasar y si tiene menos de 140 puede pasar si viene acompañado acompañado mayor por supuesto ¿no? bueno ¿te puedo decir? usar en el else no vos no me digas el else vamos acá primero bueno ¿ok? ¿cómo lo hacemos acá? agregas un or profe a ver tenemos una propuesta que agregarle un or ¿dónde le agrego el or? ponés altura mayor a 140 or menor a 140 or y acompañado ¿or qué? or menor a 140 no ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por altura menor a 140? claro porque siempre no, no, no porque siempre tengan en cuenta que las comparaciones son entre dos cosas no, no sí, sí quise decir poner altura menor a 140 sí, bueno no, no, no no importa no importa todo todo podremos estar tenemos derecho a opinar acá pero eso me lleva a mí a decir siempre tengo que poner en el or algo que puede ser verdadero o falso de un lado y algo que puede ser verdadero o falso del otro porque el or ¿qué es? una comparativa no una comparación no ¿qué es el or? es como que puedas hacer eso o esto por decirlo así una decisión sí, esa es una explicación pero ¿cómo ¿cómo se llamaba el mayor? ¿qué era el mayor? un operador lógico un operador de comparación el or un operador lógico ¿sí? el or me sirve para decir si es verdad el primero o el segundo es verdad entonces quieren poner si altura mayor de 140 o y ahora viene el problema ¿cómo le digo que está acompañado o no? no se puede ¿no se puede? ¿no se puede? ¿no le puedes agregar un ant? o abajo del false de la columna del false hacer otro if veamos acá el ¿cómo puedo saber yo si va a estar acompañado o no? preguntándole ah, bien y entonces tengo que guardar otra variable claro ah, entonces tengo que venir acá arriba y poner otra variable que voy a usar ¿cómo se va a llamar la variable? bien acompañado acompañante y lo podés poner como un booleano ¿no? sí con alguien ¿y lo quieren poner booleano? sí me parece porque la respuesta es sí o no claro el tema es si viene con más personas que una no, no por lo menos una una por lo menos una claro después le ponemos un cartelito que dice mostrar con alguien y después ¿qué tenemos que poner abajo? leer con alguien con alguien mayor a 140 no, con alguien supone que con alguien mayor con alguien mayor se refiere a un padre alguien mayor de edad entonces ahora que le decimos leer la variable con alguien ¿no? sí claro te falta un dato ¿qué dato? ¿cuál? ¿cuánto mide ese alguien? no, no, no no importa vamos a suponer que una persona mayor vamos a suponer que si le pongo que sí porque viene con alguien mayor no me viene toda una manada de chicos chiquititos de metro 10 bueno igualmente así como te quedó la pregunta después de la altura viene si están con el acompañamiento ¿no? no entendí como te quedó armado el pin la pregunta de si es mayor o no quedó abajo después de si viene con el acompañamiento ¿no? perdón acá viene así viene muestra pide la altura después pide si viene con alguien y después viene la pregunta entonces la pregunta es altura mayor que esto o con alguien igual a true así era ¿no? exactamente ¿están todos de acuerdo? sí porque si no bueno vamos acá venga no se me ocurre sino que diga altura mayor 140 y después la parte de falso en vez de decirle vení el año que viene o vení otro año vamos a terminar este después vamos vamos a terminar este y después vemos vamos vamos de uno vamos de uno porque yo quiero hacerlo de uno porque soy así pedir altura entonces acá voy a venir después de pedir altura vamos a poner acá otro comentario que diga bien bien viene con alguien y acá le pongo con alguien igual a input como era tiene compañía era como que le pusimos le pusimos con alguien así a lo bestia le pusimos con alguien bien así ¿no? y entonces acá le pregunto si la altura mayor que no sé qué por con alguien igual igual a true ¿está bien? qué difícil era una lucha estos chicos ¿están seguros de lo que están poniendo ahí? pero ahora si dejamos true no lo va a tomar como un booleano lo va a tomar como un string ¿ustedes tienen la tecla la tecla true en el teclado? todavía no ese es un problema grave que tenemos ¿ve? no tenemos una tecla true en el teclado entonces cuando me ingresa yo no tengo tecla para poner true tengo tecla para poner número eso tengo tengo tecla para poner letra esas tengo ¿tengo tecla para true? no no tengo tecla cantidad acompañante podríamos poner esa es una posible solución o le pedimos que ponga sí o no claro sí o no esa es otra posible solución o uno y cero claro entonces le podemos poner con alguien y le ponemos el famoso y nunca bien ponderado ese barra n ¿está bien? ¿está bien o no? entonces ahora con alguien ¿a qué va a ser igual? a ese ok ¿está bien? ¿está bien o no? sí pero te estaba me quedó un espacio después de las comillas de la S después de las comillas de la S me quedó un espacio decís cuál ¿y no tendría que estar pegado? está bien ahí está sí no 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 creo que haga problema pero no importa lo ponemos pegado ahora lo voy a ejecutar ¿eh? altura metro veinticuatro vuelvo a otro año ah no no lo grabé perdón control S gente control S esto fue culpa mía control S no lo hice te puede ayudar toda la vida un metro veinticuatro veintitrés ese chico ¿con alguien sí o no? ¿le ponemos que sí? sí ¿qué pasó? y no no está definido el sí el no 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 sé qué pasó a ver pero vamos ¿definirlo como char profe? apreté no te completaron entonces claro apreté eso ¿ve? vámonos ingresa de altura metro veinticuatro sí no ¿por qué me escribe eso? porque me ahí está bueno ahí funciona ustedes te escribieron vuelvo a ejecutar vamos a ponerle un metro setenta y que no esté acompañado pase nomás igual también vamos a ponerle otra vez voy a ejecutarlo y ahora voy a poner un metro diez y le voy a decir que no está vuelvo otro año están dando bien ¿no? sí bueno a mí me interesa ahora que lleguemos a la conclusión de qué cosas fuimos aprendiendo fuimos aprendiendo los tipos de variables ¿sí? creo que una pregunta diga ahí no está definido que la respuesta de sí o no sea una sola letra y si pone sí ese i sentir función ¿es una pregunta? sí bueno entonces a la pregunta concreta te digo ahí está preparado para que si pone la s es que viene con alguien y cualquier otra cosa que ponga no es que viene con alguien o sea que se inscribe muchas letras no importa si no es una letra s mayúscula no le da bolilla ¿está bien? sí ya vamos a aprender en otro momento cómo hacerlo para que poder manejarlo mejor por ahora es esto entonces nosotros ¿qué aprendimos? aprendimos a usar los if aprendimos a utilizar el operador de comparación y el operador lógico en este caso es el or pero estaba el and el and ¿para qué me servía? ¿servía para qué? para sonar no era solo el primero sino que eran los dos que tenían que ser iguales verdaderos esto yo lo siempre lo comparo como cuando voy a una barra y voy a pedir algo si tengo plata y tengo ganas pido algo tienen que suceder las dos cosas si no no pido en cambio el or el or es si tengo plata o tengo quien me lo pague estoy con un amigo estoy alguien alguien me lo paga puedo pedir cualquiera de las dos cosas que pasen o las dos cosas yo puedo pedir en cambio cuando yo digo tengo ganas y tengo plata si una de las dos cosas no sucede no pido ¿el ejemplo ¿el ejemplo le sirve? si bueno si entonces nosotros tenemos aprendimos que podemos hacer distintos pasos ah después está otra cosa supongamos que yo quiero en lugar de hacerlo así yo quiero tener un cartelito y hacer un print del cartelito y en lugar de venir acá y hacer el print acá y el print acá yo quiero solamente ponerle una variable con el valor del cartelito entonces voy a usar otra variable y le voy a poner acá en lugar de hacerlo así le voy a poner perdón tengo la mayúscula puesta ¿qué hago? pase nomás y a este le pongo ¿qué hago? vuelvo otro año este paréntesis no lo necesito y este tampoco ahí está y pase lo que pase yo quiero que haga el print de la variable ¿qué hago? ¿sí? fíjense que la variable el print solamente se identifica que no está dentro del if porque está corrido a la misma altura del if esto escrito en el instructorizer sería como si yo viniera acá abajo y le dijera con este que le quiero agregar uno después y que sea una instrucción entonces acá le pido mostrar qué sé yo listo fíjense que en el chapín ahora corro esto para que lo vean fíjense que en el chapín mostrar listo ocupa todo el ancho eso quiere decir de que el if ya terminó porque el if llegaba hasta un camino o el otro acá ya ya venga por un camino o venga venga por un lado o venga por el otro ¿sí? venga por uno o por el otro cae siempre en mostrar listo ¿entienden cómo funciona? ¿sí? sí entonces a mí me interesa que ustedes vean y entiendan cómo cómo hacerlo con el chapín y cómo hacerlo con el lenguaje python fíjense ustedes que mientras yo voy a trabajar esto con el chapín hay cosas que no puedo hacer esto que está acá que dice leer con alguien cuando dije que es booleano no se hace no se puede hacer ¿sí? yo podría leer otra variable y como sí o no y en base a eso darle el valor al booleano pero no puedo leer el booleano directamente por teclado porque no tengo una tecla para leer booleanos yo puedo leer texto puedo leer números ¿ok? en este caso sería char ¿no? en el caso claro en este caso no sería booleano en este caso sería char como bien dijiste y acá no sería true sería s s ahí está ¿se entiende lo que estamos haciendo? a mí me interesa que ustedes entiendan ¿cuáles eran los de comparación? mayor menor o igual distinto e igual igual ¿sí? ah bueno sí en este sí ¿por qué el igual igual? porque si yo pongo el igual puedo estar tratando de darle valor a una variable entonces no es darle valor a variables sino usar el igual igual además el distinto podía podía usar el mayor igual el menor igual ¿sí? cuando tengo dos numéricos ¿qué operaciones puedo hacer entre ellos? sumar o restar ¿qué más? multiplicar multiplicar y dividir y el módulo de la y el módulo el famoso módulo que me da el resto de la división entera de la división entera ¿no? porque si no no tiene el resto y ¿exponencial se puede hacer? en Python sí ¿no? te lo debo yo lo que no lo no lo tengo no lo tengo claro si hay si hay un operador para exponencial o hay que llamar una función creo que es el doble asterisco ¿puede ser? ah sí 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 eso sí ok después tenemos esos son con los numéricos con con los que sean lógicos tenemos el or y el and y el not el not ¿qué hacía? lo transformaba en lo contrario esa expresión que tenemos ahí es una que puede ser verdadero o falso y otra que puede ser verdadero o falso con un or en el medio ¿sí? ¿está bien? sí ¿por qué? porque el or exige que haya una cosa verdadero o falsa de un lado y una cosa verdadero o falsa del otro y la altura mayor que 140 va a devolver verdadero o falso y con alguien va a devolver con alguien igual a ese va a devolver verdadero o falso entonces puedo unir los dos otra cosa que mencionaron por ahí que la van a ver a medida que avancen con los ejercicios va a ser que yo podría poner cualquier cosa donde dice mostrar pasa o donde dice mostrar vuelve otro año y cuando digo cualquier cosa digo cualquier cosa cualquiera de los bloques que pueden tener nuestro nuestro chapín entonces yo podría poner otra pregunta ahí adentro que era lo que había yo le estaba debiendo a un compañero que me dijo me lo dijo y yo le dije espera 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 ahora lo explico ahora lo explico yo lo que podría haber hecho era en lugar de preguntar acá si con alguien iba acá yo podría venir acá y decir en lugar de ponerlo así voy a preguntar si es con alguien o no lo voy a sacar y que eso me importa solamente si vengo acá entonces podría venir acá y ponerle otro if acá donde lo que pregunto es porque ahí me daba como que no era alto entonces si no es alto vamos a preguntarle si vino con alguien o no claro y lo que podemos hacer también para ahorrar un poco de para que no terminamos y si viene con alguien que tiene que poner acá si tengo que hacer lo mismo que acá ah exacto entonces vamos a venir acá y vamos a pegarlo ahí está y este que está acá lo tengo que meter acá adentro ahí está ¿está bien? sí ahora sí ¿qué me decías? perdón para ahorrar un poco de información si ya sabemos que la altura es 140 al poner 140 lo de mostrar con alguien no sería necesario así que lo podríamos hacer en el if para ahorrar esto que está acá exactamente claro yo lo que haría sería eso ¿viste como como uno al final al final cuanto más vago mejor le sale entonces lo voy a poner acá entonces le ahorrás información a la persona que lo está leyendo digamos ah no pero no va acá ¿dónde va? no iría antes del antes de esto ajá iría arriba sería si te deja sí sí yo le pido por favor y me deja mira sería así ¿no? ¿está bien? sería primero muestro con alguien leo con alguien si con alguien es ese pasa si no vuelve otro año ¿está bien? porque si ingresa más de 140 pasa así que no deberíamos preguntarle si está con alguien haciendo un if dentro del otro va abajo después del palo ¿se animan a que lo hagamos con Python? yo sí bien entonces lo que tenía que hacer era esto que viene con alguien lo tenía que poner acá ¿no? exactamente sí así tiene que estar así porque tiene que estar adentro ¿sí? sí ¿está bien? esto lo tengo que sacar de acá y tengo que poner la pregunta acá adentro entonces acá le tendría que poner if con alguien igual a ese ahí no se podría hacer un else if en vez de ¿cómo dijo? que si no se podría hacer un else if un elif sí pero ahora digamos estoy tratando de no complicarlo más de lo que está claro porque si no se confunde mucho esperen que lo estoy acomodando porque en Python es importante ahí está entonces si con alguien es así le dice pase nomás es así es ¿no? sí exactamente volvemos a lo mismo que habíamos hablado antes noten ustedes que acá el hecho de que estén escritos en esta columna donde está donde está esto donde está este if hace que se ejecute con alguien igual a input se ejecute dentro del else y este if es dentro del else por eso tiene que mantener esta línea pero cuando termine acá yo podría haber escrito algo ahí y estaría dentro del else o podría escribir acá como escribí acá que está fuera de todo if y else vamos a ver de nuevo acá el instructor user yo podría haber escrito algo que estuviera abajo de estos dos ¿sí? abajo de estos dos y que se ejecutara como como el listo que se ejecuta sea con alguien o sin alguien o podría tenerlo como acá que lo tengo más abajo todavía donde se ejecuta al final de todo no importa cuál de los tres caminos posibles tome ¿se entendió chico lo que estuvimos viendo? sí como como esto es una manera de mostrarlo que es exactamente igual a lo que hicimos en el chapín lo que pasa que en el chapín no lo puedo ejecutar no lo puedo decir hacelo y acá sí este es para que lo entienda la computadora el chapín es para que lo entienda yo ustedes y quien quiera verlo ¿preguntas? no y una acotación más que nada diga lo que yo había pensado siempre está bueno pensarlo para el tema de optimización de memoria es algo que estamos dando es muy bueno esto para ahorrar esto es sencillo básico pero cuando tenés un programa muy grande necesitas ejecutar grandes cantidades de memoria vas a tener que borrar espacio de esa manera ustedes van a ver después con el tiempo la relativización de lo que vos estás diciendo que no es mentira en el sentido de que depende de dónde estoy si yo estoy trabajando en un ambiente con poca memoria sí si estoy trabajando en una computadora que cada vez tiene más memoria es más importante es más importante de que sea claro y de que pueda estar trabajando de alguna manera por decirlo así de una manera este más 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 corregible más claro más fácil de entender sí por qué porque eso me va a permitir a mí a lo mejor terminar el proyecto en la mitad de tiempo porque no optimicé nada y después tenés un problema de memoria o sea no pero a ver yo me imagino el yo imagino siempre la fantasía mía es esta siempre fue esta yo me imagino el jefe de de no sé cuál podrá ser pero imaginemos que sea el de Microsoft sí que donde están haciendo planillas de cálculo sí que es la división que hace planillas de cálculo y tiene un tipo que desarrolla el proyecto y la competencia que también está tratando de sacar una planilla de cálculo con muchas cosas nuevas igual que el de Microsoft y el otro y le pregunta el jefe de él le pregunta para cuándo lo va a tener listo y él le dice lo voy a tener listo para dentro de seis meses porque quiero optimizarlo y el de la competencia lo va a tener listo dentro de 15 dentro de 15 días el de la competencia no lo optimizó pero las computadoras son cada vez más grandes y no va a tener problemas de memoria porque no lo optimizó pero hay memoria suficiente ¿cuál le parece a usted de que va a ser el que va a durar más tiempo en su puesto? el que lo hizo en 15 días o el que lo hizo en seis meses pero optimizó el de 15 días entonces todo es verdad o es mentira depende de qué circunstancias de qué circunstancias de qué situación entonces hay muchas cosas que uno puede optimizar puede optimizar tamaño de memoria puede optimizar velocidad o sea uso de microprocesador qué tanto usa qué tantas instrucciones hace o qué tan rápido es para ejecutar las instrucciones qué tanta memoria necesita o qué tan fácil es de corregirlo y hacerlo andar estas cosas que puedo optimizar dependerán de la circunstancia habrá los momentos en donde es mucho más importante que se entienda porque tengo las otras dos no me limitan nada hay momentos en donde yo estoy por ejemplo programando para para un sistema que va a entrar va a estar andando en el chip que queda en en un juguetito de un chico y no tiene casi memoria entonces voy a tener que optimizar la memoria al máximo en otros voy a tener que por ejemplo voy a estar programando el control automático de una bomba de de agua de de enfriamiento de un reactor nuclear entonces digo no para el sistema automático que tiene que abrir o cerrar el control tiene que ser rápido todo lo otro me importa poco tenga que ser muy rápido tiene que ser entonces voy a tener que optimizar la velocidad o este como se dice esto el los Tesla los autos si el sistema que frena el auto por ejemplo bueno tiene que tiene que frenar a uno de los compañeros que le cayó internet y está esperando para entrar ahí volvió a entrar ah ah si volvió a entrar no me pidió no 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 puedo hacerlo entrar porque no me pidió nada si quedate tranquilo que si pide yo lo escucho vale bien entonces lo que yo decía era en el caso hay casos donde es importante la velocidad hay casos donde es importante los recursos como la memoria y hay otros casos donde es importante que sea escalable que sea fácilmente corrigible porque eso es tiempo y el tiempo vale plata si la gente a la cual yo le pago para que lo para que lo modifique para que lo corrija me cobra por hora si entonces tengo que elegir cuál es el criterio que voy a usar entonces no siempre es mejor más 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 optimizado para cualquier cosa en nuestro caso en este momento y más cuando estamos trabajando con este tipo de cosas vamos a tratar de usar el criterio de los excesos por decirlo así entonces si vos me vas a usar una una locura de memoria yo te voy a decir no, pará te equivocaste tratá de usar menos si vos vas a hacer algo que que está todo el tiempo preguntando un montón de cosas sin tonizón sin necesidad te voy a decir no, optimizame un poco porque me está preguntando un montón de cosas sin necesidad y si vas a hacer algo que no se entiende te voy a decir no, mirá desperdicé un poco de algo pero hacé lo que se entienda lo que vos hiciste puede estar andando pero no se entiende ¿de acuerdo? tengan ese tengan criterio sobre todo ahora que estamos haciendo cosas pequeñas y cosas en donde estamos empezando a trabajar empiecen a acostumbrarse a tener buenas prácticas de entendimiento las variables tienen que tener nombres largos largos en el sentido de que se entiendan si una variable es ¿qué hago? es porque me indica ¿qué hago? no, ¿cu? ¿sí? los if se tratan de usar de alguna manera en donde sea fácil de darse cuenta de que no están mal y no tanto que lo optimizo y le pongo dos controles y dos cositas y lo cierro y a lo mejor lo que es más es un poco fluye mejor si lo pongo de manera que se vea bien ¿ok? yo les voy a pedir lamentablemente no vamos a tener clase la clase que viene yo voy a poner el video van a tener clase el lunes con Maya vamos a tratar de que puedan hacer alguna práctica con Maya la clase siguiente yo tal vez veamos la manera de de que esa clase se dé dejando en claro el tema de esa semana y este digamos este que no vamos a llegar a darlo en teoría pero le voy a pedir que por favor traten de hacer la mayor cantidad práctica posible con Maya y sin Maya para para tratar de que no no nos afecte la pérdida del día este el día feriado ¿sí? ¿preguntas? ¿dudas? ¿reclamos? no ninguno bueno ok me interesa que acuérdense de poner foto en los perfiles del del aula virtual ¿sí? y cuando vengan a las clases conmigo traten de poner alguna foto si es que no pueden poner cámara y si no traten de poner cámara practiquen de poner el celular como cámara anda y no tienen que gastar más que que el celular no tienen que gastar plata para eso no no es algo caro ni nada ¿sí? ok chicos de acuerdo a qué perdón ¿para qué? no porque a mí los correos de algoritmos no me estaban llegando yo estoy poniendo yo estoy poniendo en todas las semanas salvo algún error que haya o omisión yo en todas las semanas estoy poniendo un una entrada nueva no mi profesor me cayó internet sí sí me avisaron pero estaba esperando que entraras claro no 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 digo me dijeron que me dijeron que estabas queriendo entrar pero no estaba listo listo lo que le estaba diciendo es que toda la semana salvo error hubo omisión hay un video nuevo porque hay temas nuevos toda la semana estamos con temas nuevos eso lo sube perfecto ¿hay que poner presente profe? no 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 quiero que me pongan presente lo que ustedes saben que la clase que damos es esta tienen si si ustedes necesitan consulta pregunten primero en los foros en los foros de comunicación ya que sea en el whatsapp o en los foros de la materia en el campus virtual y si no también lo que lo que pueden hacer es preguntarme a mí para hacer tratar de hacer algún tipo de consulta yo podemos armar una consulta si necesitan ¿ok? consulto profe diga como consejo como para arrancar el tema de la programación ¿qué es lo lo que más aconsejas para que arranquemos yo sé poco y nada lo básico y bueno para aprender de la mejor manera posible esto esto que estás haciendo practicá mucho esto que estábamos haciendo vale no no hay algo digamos nosotros estamos haciendo algoritmos ¿sí? el algoritmo es el la base de todo de todo lenguaje de programación de todo lo que vos vayas a hacer en programación de acá al que te canses cuando nosotros vemos un if todos los lenguajes tienen un if cada uno tiene sus características vas a aprender otras cosas después vas a ver cosas más diferentes de otro de otro tipo vas a ver un montón de cosas en la carrera pero el if lo vas a ver un montón de veces en todos lados después vamos a ir viendo otras cosas más todas estas otras cosas que vemos después también las vas a volver a ver en otros lenguajes ¿sí? entonces confíen en que lo que estamos haciendo nosotros no es un curso de Python lo que estamos haciendo nosotros es un curso de programación algoritmia datos y cómo manejar eso que va a servir de ahora en más para siempre pensado en que les sirva para siempre ¿sí? así que lo que mejor pueden hacer es tratar de solucionar todos los problemas que hay en los ejercicios y tratar de plantear si ustedes mismos si quieren o pueden algún tipo de problema para para solucionar y pensarlo y ver cómo solucionarlo y dibujar chapina hasta para tratar de explicar cómo cómo van a preparar el desayuno de mañana ok perfecto ok bueno nos estamos viendo chicos que tengan buen fin de semana que tengan buen fin de semana largo también porque no los voy a ver muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego chao 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Hola, profe. buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, hola, como está? Esperamos un poquito a ver si ingresa más gente y ya enseguida... Arrancados. Gracias. 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 Bien. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando un poco más con cinemática. Bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. Es decir, rápidamente repasamos vectores y nos dedicamos de lleno a cinemática. Lo que es vectores y cinemática nos va a acompañar casi todo el año o gran parte del año. Entonces, son temas importantes. Así que, por favor, si hay algo que no entienden, me interrumpen y conversamos. Acuérdense de realizar las actividades en Classroom porque tienen fecha de vencimiento. Bien. Así que, bueno, tengan presente eso, sobre todo cuando la profe sube a alguna actividad, tratar de hacerla con tiempo y dedicarle, digamos, lo que haga falta para poder hacerla correctamente. Eso tenganlo en cuenta. Después, bueno, si hay alguien que aún no pudo ser admitido en Classroom, déjenme el correo acá en el chat, que yo lo voy agregando. Todavía no estuve, todos estos últimos días estuve varios, mucha gente, muchos estudiantes que lo solicitaron. Y, bueno, se los repito por si alguien todavía no pudo ingresar. No miré el correo de hoy y ayer pude ver algunos solamente. Pero, bueno, en caso de que todavía no hayan podido ingresar, me escriben, ¿bien? Porque ahí voy a ir subiendo más que nada las clases. Lo que vamos viendo acá lo subo hoy. Así que, bueno, eso un poco en síntesis lo que les quería comentar. Y, bueno, si necesitan preguntarme o decirme algo, aprovechen ahora antes de que compartan pantalla. Yo le quería decir una opinión, pero, bueno, porque con esto me manda Marzo. No, no hay problema. Esta materia me encanta. Física me parece algo impresionante. Me supera muchas veces. Y no me cayeron bien los profesores de práctica. Porque como que no nos explican bien. Es lo que yo siento por el momento. Medio que me enojé. Bueno, no dije nada realmente. Supongo que será por el tema online o qué sé yo de esta instancia. Después se verá. Pero creí que iba a ser algo más como que nos iban a dar ejercicio. Nosotros íbamos a ir escribiendo y nos iban a ir enseñando así. A resolverlos, a pensar. Y no, no, la verdad que no les entiendo nada. No, no, no me siento cómodo con los profesores de música. O sea, no, no. Es una opinión. Nada más. Y espero cambiarlo. No, está bien. No, seguro. Es válida, es válida. Y te agradezco mucho, Adrián, la opinión. Es por ahí un poco, quizá viene por lo que comentabas. De que no tienen buen manejo de la PC. Si bien son docentes que ya hace algunos años están en la cátedra. No tienen por ahí cierta dificultad. Recién uno de los profes. De hecho, prácticamente no usaba computadora. Y bueno, un poco cuando vino la virtualidad se le vino todo encima. Y se le hizo difícil poder adaptarse al Zoom, a dar las clases de esta manera. Y además de que no tenían las herramientas, ¿no? Entonces se hace difícil dar las clases así. Yo les pido que tengan un poco de paciencia. En el sentido de que por ahí aprovechen también las clases para hacer preguntas. No solamente para hacer de espectadores. O sea, como verán, está el libro. Vamos subiendo ahora de a poco. Estamos subiendo apuntes para no atosigarlo. Van a ver que tienen la guía de actividades con problemas. Están los formularios que hay que hacer. O sea, hay mucho para hacer. Yo como...